Se desarrolla este miércoles en Iña Las Brujas, una nueva jornada destacada del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. En esta oportunidad el tema será alimentos saludables para un futuro sustentable. La base del evento se ha organizado en la Unidad de Agroalimentos de Iña, cuyo responsable Daniel Vázquez dio detalles de esa repartición y de los objetivos del evento. La primera pregunta es ¿qué línea de investigación ha incorporado Iña en los últimos tiempos y cómo enfoca su plataforma de agroalimentos? Iña en realidad ha trabajado en calidad de alimentos por más de 90 años, empezando por calidad de trigo en el año 1929. Lo que ha hecho en los últimos años es intensificar varias de estas líneas y lo que ha hecho también es mostrar un poco más y hacer más explícita varias de estas líneas de trabajo. Siempre trabajando en lo que son desarrollo de tecnologías agropecuarias y entendiendo cómo las distintas tecnologías, la genética, el manejo, etcétera, cómo afecta la calidad de los alimentos en su sentido más amplio, en su uso industrial, en su calidad nutricional y, por supuesto, inocuidad. En realidad, primero que nada, inocuidad. Dentro de todo esto, justamente, una de las cosas que se ha hecho en los últimos años, se han empezado varios proyectos de inocuidad dentro de lo que es un convenio que hay, el CCIIA, que es la Comisión de Coordinación e Investigación en Inocuidad de Alimentos, dirigida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el trabajo de INAC, ANI, LATU, LATITUD e INIA. Ahí se decidieron qué líneas eran importantes para la inocuidad de los productos agropecuarios nuestros y, en base a eso, se hizo un llamado e INIA participó de ese llamado y varios proyectos han estado trabajando en eso. Entonces, trabajamos en inocuidad, como siempre, solamente que con un poco más intensidad, calidad sensorial también es algo que está creciendo en los últimos años, así como nutrición y, por supuesto, todo lo que es integración de todas las cadenas agroindustriales. ¿Qué importancia tiene la competitividad de las cadenas de producción agroalimentaria en un país cada vez más dependiente del sector agropecuario? Uruguay es un país agroexportador y, sobre todo, productor de alimentos y produce 9, 10 veces más alimentos que los que consumen. Entonces, cada vez que trabajamos en las tecnologías, en entender cómo las tecnologías agropecuarias van a impactar en la calidad de los alimentos, en realidad lo que estamos haciendo es agregarle valor y darle más herramientas a todo el sector para que pueda salir y competir a nivel internacional. No solo cosas tradicionales, sino que también en cosas novedosas, como puede ser, por ejemplo, mejor nutrición o algún atributo sensorial particular. ¿Qué lugar ocupan el mejoramiento de la calidad, la trazabilidad y la sustentabilidad en las cadenas productivas de los alimentos? Indudablemente, son temas que son muy importantes para todas las cadenas. Para algunas cadenas es más notorio que para otras. Por ejemplo, en cadenas como cebada, como arroz, como todo es exportado ya industrializado, es fundamental contar con esa calidad y así se viene trabajando Iña, integrado con nuestras instituciones desde hace ya unos cuantos años. En otros productos eso todavía está más verde, como es el caso de soja, pero también venimos trabajando para intensificarlo. La cuarta pregunta es si existe una interacción con otras instituciones. Sí, claro que existe una interacción. Iña siempre está interactuando con sector privado, ya sea sector primario como de procesamiento industrial. También interactúa con instituciones académicas a nivel nacional y con otras instituciones de investigación agropecuaria a nivel internacional. Y en lo que es alimentos, esa interacción es aún más importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar sobre lo que son las tecnologías agropecuarias. Y luego esas tecnologías agropecuarias van a interactuar con lo que es lo que sucede a nivel industrial. Y como esa parte, la parte industrial, no son líneas a las cuales trabajamos, necesitamos contar con socios para que entiendan esa interacción. Porque no siempre lo que parece que es mejor para una tecnología industrial va a ser mejor para otra. A su vez, como siempre, somos un país pequeño y normalmente no tenemos una masa crítica suficiente a nivel nacional y por lo tanto interactuar con otros países es fundamental. Y estas interacciones las venimos trabajando desde hace ya unas décadas y las venimos intensificando cada vez más en los últimos años. Desarrollan estas obras en actividades relacionadas con la producción de alimentos saludables en una cadena productiva sustentable. ¿Por qué es importante este concepto? Bueno, justamente, INEA viene intensificando todos estos trabajos y necesitamos que además sea visible. Y necesitamos cada vez más interacción con mayor cantidad de gente. Entonces, estamos invitando y ya estamos viendo en esta actividad, que es este miércoles 27 desde las 8.30. Las inscripciones a las 9 empiezan las primeras charlas hasta las 16. En INEA, las brujas, por las dudas, hay traslado gratis desde Montevideo. Entra en nuestra página web, INEA.UY, y ahí van a poderse inscribir y chequear cómo conseguir el traslado gratis desde las 7 y media saliendo desde el centro. Esta actividad, entonces, lo que vamos a hacer es poder interactuar más con los distintos sectores. Con las industrias, vemos que ya hay industrias anotadas. Con los distintos sectores académicos, vemos que hay muchos estudiantes anotados. Queremos darle más lugar a estudiantes que trabajan en ciencia y tecnología de los alimentos. Vemos también que hay científicos de otras disciplinas anotadas. Vamos a intensificar, queremos intensificar nuestra interacción con otros. Y vemos también que hay sectores públicos, sectores reguladores que están anotados. Y también a ellos nos debemos, tenemos que generar información para que ellos puedan trabajar en esa regulación. Entonces, es algo que venimos trabajando. Creemos que ya es bastante visible, pero queremos intensificar esa visión. Y creemos que una mayor interacción va a poder multiplicar todo nuestro esfuerzo y aumentar los resultados que estamos obteniendo ya con los insumos que tenemos. Así que los esperamos a todos este miércoles 27 en Las Brujas, desde las 9 y hasta las 16. Van a ver que tenemos un programa separado en tres bloques. En el primero, donde vamos a ver el entorno general de producción de alimentos. Tenemos a Fernando Isabel, el director nacional de planificación, que nos va a presentar cuál es el futuro de los alimentos. Tenemos a Natero, Virginia Natero, es una licenciada en nutrición, que va a estar hablando de hacia dónde van los problemas de la alimentación y de la nutrición de nuestra población. Y tenemos a Carola Saavedra, que junto con Verónica Esquel, de la Cámara de Industrias, nos hicieron una presentación, nos van a hacer una presentación, para que veamos cuáles son las necesidades de la industria. En un segundo bloque, vamos a hacer los investigadores de IÑA, lo que vamos a estar presentando, dividido a su vez en tres presentaciones, lo que es agregado de valor, por un lado, y no cuidado, por otro, y mejoras atendiendo al consumidor en la tercera presentación. Para cerrar con un tercer bloque, hablando de tres grandes temas. Por un lado, metabolómica de alimentos, es una palabra que creo que cada vez vamos a escuchar más. No solo tenemos que entender cuáles son los grandes componentes de los alimentos, sino que tenemos que ir a metabolitos secundarios, componentes menores, que pueden ser vitaminas, antioxidantes, o que cumplan otras funciones dentro de los alimentos. Eso que son metabolitos, hay que estudiarlo de distintas formas. Es una nueva ciencia llamada metabolómica. Queremos hablar de metabolómica de alimentos, y por eso viene Fabrice Bayant, un francés que está trabajando en Colombia en estos temas, donde nos va a actualizar dónde está el mundo en eso. Va a hablar nuestro equipo de inteligencia estratégica de EÑA, para que vean cómo estamos pensando, cómo estábamos concibiendo la investigación de alimentos en el futuro. Y vamos a estar cerrando junto con el director nacional para dar un resumen de lo que fue la jornada. Los esperamos a todos este miércoles 27 desde las 9 en Las Brujas. Muchas gracias.